Elisa Mantilla, me acompaña también la segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan, y me acompaña también la relatora Margaret May McCauley, ella es relatora por los derechos de las mujeres. Está también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y está el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y el resto del equipo que he dejado a nadie fuera de parte de la Comisión Interamericana. Quiero antes de nada decir que me parece bastante relevante, me imagino que ustedes saben, que esta junta directiva es la primera junta directiva en los 61 años de la Comisión que está conformada solo por mujeres, y me parece que no es menor que precisamente una de las primeras audiencias que tengamos con una junta directiva solo de mujeres trate precisamente sobre la violencia de género en dictaduras, en este caso, en el caso Uruguay. Me parece muy simbólico y no podía dejar de mencionarlo. Bienvenida a la representación de la sociedad civil y a las víctimas que hoy nos acompañan. También le doy la bienvenida a la representación del Estado. También tenemos una representación de muy alto nivel. Luego se presentará también el Estado. Le doy la bienvenida también al Estado y agradezco su participación también en esta audiencia. Y también quiero señalar que en esta audiencia contamos con la participación del señor Jan Harab, que él es representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en el Cono Sur. Y ya le dije a él, cuando se presente, irá exactamente el nombre, porque son varios países, no solo el Cono Sur, entiendo yo, si no me equivoco. Le doy la bienvenida a todas y todos. Esta audiencia va a ser de la siguiente manera, para que todos tengamos claras las reglas. En primer lugar, tendrá el uso de la palabra la sociedad civil por 20 minutos. En la pantalla se podrá ver, cierto, que hay un reloj. Una vez que ustedes empiecen a hacer uso de la palabra, va a empezar a correr el reloj. Yo, cuando queden cinco minutos, les voy a avisar que queda tiempo. Voy a intentar no interrumpirles, si es que están en medio de un testimonio. Pero sí voy a avisarle. Posteriormente, el Estado podrá hacer uso de la palabra por otros 20 minutos. Luego va a tener siete minutos el experto de Naciones Unidas. Luego la Comisión hace uso de la palabra por 20 minutos, haciendo comentarios o preguntas. Posteriormente, se le da de nuevo la palabra a la sociedad civil por 10 minutos. Y luego el Estado por 10 minutos más. Somos bastante estrictos con el tiempo, porque es la única manera que podemos funcionar de esta manera. Les pido a todas y todos que, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados mientras no están haciendo uso de la palabra. Y también les pido que mantengan también sus cámaras encendidas. Me avisan también que está la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. No la veo y pido disculpas no haberla mencionado, pero me acaban de avisar que también está. Bueno, habiendo dicho lo anterior, le voy a dar la palabra en primer lugar a la sociedad civil. Le pido que a medida que hagan uso de la palabra también se puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a iniciar compartiendo un video. Gracias. Nosotros no podíamos llegar a morirnos sin que la gente supiera las atrocidades que hicieron que uno de los ángulos es este, precisamente, el abuso sexual. Claro, las compañeras nos cruzamos y vamos a juntar o vamos a hacer algo. Y sobre todo cuando veíamos que las mujeres no existían, no habíamos existido. En ese momento la memoria era los hombres héroes que, bueno. En octubre del 2011 presentamos la denuncia y seguimos intentando incidir de todas las maneras posibles a pesar de que denunciamos a más de 100 personas. Solamente hay uno que fue procesado, ya se murió, el Capitán Asencio Lucero. El primer paso fue preguntarte, ¿yo puedo hablar de esto? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me van a entender? Yo misma no entiendo lo que pasó. ¿Y qué hace la otra con lo que le contás? ¿Cómo te sostiene y cómo digiere lo que tú le estás transmitiendo? Nunca habíamos podido hablar del tema, ni con nuestros maridos, ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestras madres. Nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho. Lo más difícil de esto es poder dar ese paso, que no es un paso pequeño, es un paso gigante, que es decidir empezar a hablar del tema. Porque lamentablemente hemos avanzado mucho, pero todavía sigue estando en la sociedad el estigma de la mujer abusada. Yo siempre pensaba que si un día pasaba eso, lo iba a morder, lo iba a arañar, lo iba a pegar en los genitales. Yo pensaba que uno se podía defender. No hice nada. Nada. Ellos, los interrogadores, los torturadores, sabían que eso servía, servía para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos, cometimos dos delitos, éramos mujeres y además militantes. O sea, son dos delitos graves ahí adentro. Nosotros lo otro que queremos quitar del panorama es que nosotros no fuimos heroínas. No nos éramos mujeres comunes y corrientes igual que los varones, ¿no? La incomprensión por parte de la justicia en general de cómo manejar este tipo de temas es preocupante, muy preocupante. Siempre la que está bajo sospecha es la mujer. Se pregunta primero lo que hacía esa mujer, cómo iba, vestida, qué hora era. Es una situación que te pone en saltar eso y a pesar de que sabés que va a haber gente que va a pensar eso, denunciarlo. Yo tengo la ventaja de haber podido hacer la denuncia de este tema frente a un juez, que fue lo más difícil de todo. Un juez que estaba a 30 kilómetros de donde estaba yo, aunque estaba sentado a esa distancia, pero era tan lejano todo, tan fuera de ubicación respecto a cuál era la denuncia nuestra, que resultó particularmente difícil hablar de lo que había pasado. Uno piensa en que era una anvisa, en todas las escuelas que te dejó sexualmente. A mí me costaba mucho sentirme bien, no quería. Muchas veces pasa que se dice, bueno, fue uno que se fue la mano, un loco suelto. No, 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 no era ni que se le fue la mano a nadie, ni que uno se calentó y no. Había toda una concepción y una preparación y un adiestramiento de que eso había que hacerlo así y así se hizo. Esta persona, este juez, nos preguntaba cosas, por ejemplo, si nos habíamos dado cuenta, si ellos habían usado preservativo o no cuando violaban a las personas. Alguna compañera le preguntó, ¿usted qué responsabilidad tenía en la organización en la que estaba militando? Entonces la compañera dijo, pero yo vengo a denunciar que me violaron. ¿Qué responsabilidad tenía en la organización? La Comisión Interamericana escuchará hoy a dos de ellas, Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez. Esta comisión conoce muy bien que en el marco de la dictadura en Uruguay se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y conoce muy bien también que la deuda de verdad, justicia y reparación con las víctimas y sus familiares no se ha saldado. A 36 años del regreso de la democracia, los avances han sido insuficientes, lentos y casi siempre acompañados de retrocesos. Recién en 2011 y luego de la condena de la Corte Interamericana en el caso Hellman, Uruguay dejó sin efecto la ley de caducidad. Si bien esto permitió el inicio de las investigaciones, en los hechos la justicia sigue sin ser accesible. Según la sociedad civil, más del 70% de las aproximadamente 200 causas activas se encuentran en la etapa inicial de presumario, incluyendo este caso. Existen condenas en solo unos 14 procesos y contra unas 30 personas. Y existen pedidos de procesamiento sin tramitar contra más de 60 indagados, incluyendo dos en este caso. Los obstáculos de la justicia son múltiples. Los utiliza el control de convencionalidad, no se impulsan de oficio las investigaciones, se descarta el carácter imprescriptible y de crimen de lesa humanidad de los delitos, y se permiten maniobras manifiestamente dilatorias. La falta de responsabilidad exclusiva del Poder Judicial responde también a la falta de una política de Estado, que priorice sus obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación, y escuche a las víctimas. Lejos de avanzar, recientemente se han hecho preocupantes propuestas de distintos lados del gobierno o del Estado, que implicarían graves retrocesos, incluyendo reinstalar una ley de amnistía, o cuestionar la necesidad de la justicia. Todos estos factores han determinado que la causa de las denunciantes siga impune. Pero en esta situación, y la razón por la cual es importante esta audiencia, es que se agrega la estigmatización, la revictimización y la discriminación que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual, lo cual es especialmente grave y característico, como lo ha reconocido esta comisión, de las mujeres que sobreviven a estas violencias en contextos de conflicto y de tensiones en el marco de terrorismo y autoritarismo del Estado. Así como en otros lados, en Uruguay también, la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las mujeres presas políticas. Y en Uruguay también, este aspecto de la historia vivida permanece en las sombras, en el silencio, no solo de la justicia y de la política estatal, sino también de la sociedad. A la fecha no existe ninguna condena por violencia y tortura sexual en la dictadura, y la causa de las denunciantes no ha avanzado de su etapa inicial. La más reciente diligencia ha sido convocar a las denunciantes, a pedido de la defensa, a relatar una vez más los hechos de los cuales fueron víctimas. Entre las últimas actuaciones, destacan el pedido de la defensa de conducir por la fuerza a las denunciantes que se negaron a asistir por considerarlo revictimizante. La Comisión ha reconocido el estigma y los obstáculos que viven las sobrevivientes de violencia sexual para denunciar. Esto, que también ha afectado a estas valientes mujeres, no las ha hecho callar. Llevan muchos años denunciando su verdad ante el silencio de la justicia, del Estado y muchas veces de la sociedad. No callan porque esperan que su verdad sea la verdad que el Estado reconozca a través de toda su institucionalidad. Estamos acá con la firme convicción de que esta audiencia y el camino de la justicia internacional puede ayudar a derribar el silencio de ese ingeniero. Con eso, le doy la palabra a Jacqueline Uruchac. Muchas gracias. Desde la sala Mayolo, perdón, están en silencio. Y comienzo. Somos un grupo de mujeres expresas políticas que fuimos secuestradas, torturadas y abusadas sexualmente durante el periodo del terrorismo de Estado en nuestro país. Nuestro grupo de denuncia está integrado por mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones políticas que fuimos detenidas entre los años 1972 a 1983 en diferentes lugares de todo el país por integrantes de la policía política y por militares de todas las armas. La sistematización y la repetición de los procedimientos represivos a los que fuimos sometidas deja en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad y pone de manifiesto que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura que les aseguraba un nivel de daño que nos dejó secuelas tanto físicas como psicológicas muy profundas y difíciles de superar. Hace 36 años que recuperamos la democracia en Uruguay. Diez años que se anuló la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que legitimó la impunidad. En 2011 presentamos una denuncia penal por torturas y violencia sexual y más allá de múltiples pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos aún no hemos recibido reparación integral. Denunciamos a más de 100 personas oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa y solo uno de ellos fue procesado no por torturas ni violencia sexual las cuales confesó en el marco del proceso sino por reiterados delitos de privación de libertad. En el marco de una cultura de impunidad que se ha construido desde el Estado hemos sido sometidas a procesos de revictimización en las distintas instancias ante el sistema judicial nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencia y violaciones sexuales y en la planificación de décadas de terrorismo de Estado sufrimos un gran número de mujeres expresas políticas. Fuimos sometidas a pericias psiquiátricas en las cuales nos solicitaban detalles sobre las torturas sexuales por ejemplo si las torturas recibidas lo eran en periodos menstruales embarazadas o si nos habían provocado abortos. En cada etapa del proceso seguimos siendo las mujeres denunciantes y víctimas de terrorismo de Estado quienes debemos presentar evidencia de cada uno de los victimarios que se amparan en mecanismos de impunidad interponiendo recursos dilatorios que entorpecen el accionar de la justicia. Hemos compartido salas de espera en los juzgados junto a los torturadores y o sus abogados defensores quienes con violencia verbal y simbólica también nos han interrogado. La falta de justicia nos llevó a convivir en la misma sociedad con nuestros torturadores. Desde 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa al país con un informe que asegura que la ley llamada decaducidad es incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En 2011 la Corte Interamericana sentenció a Uruguay por el caso Gelman y conminó al Estado asegurar la no repetición de estos hechos. En julio de 2016 el Comité Sedan observó y recomendó al Estado uruguayo respecto a la situación de las mujeres que sufrimos violencia basada en nuestro género por parte del terrorismo de Estado. En el párrafo 21 el Comité observó con preocupación la ausencia de mecanismos específicos en el sistema de justicia uruguayo para proporcionar reparaciones y compensaciones a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de nuestros derechos humanos durante la dictadura. También observó la falta de procesos destinados a establecer la verdad acerca de las violaciones de los derechos de la mujer durante este periodo. El Comité recomendó al Estado uruguayo que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante la dictadura y también que adopte medidas para facilitar una pronta reparación en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas para las mujeres que hemos sido víctimas de estas violaciones. Pese a estas condenas internacionales, nuestra causa se encuentra aún en etapa presumarial, es decir, que se encuentra en investigación preliminar, se siguen tomando declaración a denunciantes y denunciados y no se han siquiera presentado las dos personas indagadas por la Fiscalía desde 2018. Las víctimas, sus familias y quienes habitamos Uruguay tenemos el derecho irrenunciable a conocer la verdad íntegra, completa y pública y sus circunstancias específicas y quienes participaron en los hechos como un necesario complemento de la justicia. Es el Estado quien debe cumplir con su deber de proteger a sus habitantes e impartir justicia garantizando el acceso a la verdad. Asimismo, tiene la obligación de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos contenidos en los diferentes tratados que integra tanto a nivel regional como universal. Queremos recibir justicia y reparación integral y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos y que ello se difunda, pues forma parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición. Dejamos asimismo constancia que en el mes de marzo de 2020 se han discontinuado los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibíamos los expresos políticos y presas políticas, así como nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, según lo establece el artículo 10 de la ley 18.596. Hoy estamos acá. Después de 48 años del inicio de estas violaciones en tortura de parte del Estado, a casi 10 de realizada la denuncia, y continuamos esperando justicia. En tiempos históricos, un lapso pequeño. En tiempos humanos, más de la mitad de la esperanza de vida actual. Tanto es así que en estos años han fallecido tres compañeras que iniciaron esta denuncia con nosotras. No es el interés personal el que nos mueve. Fuimos dos... ...a aportar desde este lugar a construir en nuestro país un marco institucional que asegura a nuestros hijos e hijas, nietas, nietos y generaciones futuras las garantías de no repetición de la intolerancia, del abuso, de la discriminación y la arbitrariedad por parte del Estado hacia sus habitantes. Porque creemos en la justicia y queremos vivir en un país que nos escucha y que tiene la capacidad de brindarnos verdad, justicia y reparación, es que hemos esperado 10 años una respuesta a la altura de los compromisos internacionales del Estado. Sin embargo, el tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia, nuestra dignidad se ve afectada. Con esta audiencia, iniciamos un camino de búsqueda de justicia internacional. Esperamos que esta comisión escuche y acoja nuestras solicitudes. Si aportamos a generar un cambio cultural en el que el respeto por el semejante, la igualdad de derechos, la verdad como herramienta para construir futuro avance y se consolide, estaremos satisfechas. Gracias. Pedimos, señoras y señores comisionados, que el Estado uruguayo reconozca que durante el terrorismo de Estado hubieron graves violaciones a los derechos humanos contra las personas detenidas, entre ellos la tortura sexual como forma de castigo para las mujeres detenidas por haberse atrevido a desafiar los mandatos de género, los mismos que aún siguen vigentes. Que se deconstruya la cultura de la impunidad, la invisibilización y el olvido que se ha construido desde el Estado y la sociedad respecto a la violencia ejercida por sus agentes sobre las mujeres detenidas durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Que en el marco del terrorismo de Estado diseña y implemente una política estatal que reconozca a las víctimas de violencia sexual los derechos a la verdad y a la reparación integral. Que el Estado uruguayo remueva los obstáculos enfrentados por este colectivo de mujeres en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Es decir, que el Poder Judicial haga lo necesario para que no revictimice a mujeres víctimas de violencia de género, para que actúe conforme a su deber de debida diligencia y a sus obligaciones generales derivadas de la Convención Americana y de sus obligaciones reforzadas que derivan de la Convención de Belén do Pará, que en su artículo 7, inciso B, establece la obligación específica a los Estados partes de utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Que la incorporación de la perspectiva de género en la justicia también esté acompañada de capacitación género sensitiva, acorde a lo observado por el Comité para eliminar la discriminación contra la mujer al Estado uruguayo en el año 2016 en su último examen periódico. El Comité CEDAO destacó su preocupación por la impunidad para los casos de violencia contra las mujeres, enfatizando su preocupación por los prejuicios existentes en los fallos judiciales que dan lugar a una falta de protección de las mujeres que denuncian casos ante los tribunales. Sabemos que la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, como lo es la tortura sexual, favorece la perpetuación de la violencia de género y la aceptación social del fenómeno, así como el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres y la persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Han pasado casi 10 años sin una respuesta del sistema de administración de justicia. Las denunciantes afirman que el tiempo de la justicia no es el de ellas. Como decía el maestro Coturc, si el tiempo es oro, en términos de procedimiento, es justicia. Por ello, señoras comisionadas, pedimos que la justicia uruguaya actúe razonablemente, que cumpla con su deber de impartir justicia y reivindique la dignidad de las denunciantes. Dignidad que, como sabemos, es el supuesto fundamental para el ejercicio de sus derechos como personas que son. Finalmente, le solicitamos a la Comisión Interamericana que haga un seguimiento cercano. Perdón. Para ello, solicitamos a la Comisión Interamericana pueda realizar una visita virtual a Uruguay con la participación de la relatora de Mujeres, Memoria, Verdad y Justicia y la relatora País, a fin de examinar de forma directa los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres víctimas de la tortura sexual. Asimismo, le solicitamos que puedan realizar un apoyo técnico para acompañar el proceso judicial de la denuncia. Sería de enorme valor que la Comisión Interamericana acerque al Estado una nota técnica que sistematice los estándares interamericanos que deben guiar la debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual como este y sobre todo en la valoración que debe hacerse del testimonio de las víctimas y la importancia de la no revictimización. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que han terminado, estamos excedidos en el tiempo. ¿Terminaron? Sí. Bien. Dado que no quise interrumpirla pero hablaron dos minutos más, le voy a dar ahora la palabra al Estado quien también si lo desea podrá hacer uso de dos minutos extra de su intervención. Muchas gracias. Le pediría al Estado que a medida que hagan su palabra por favor se vayan presentando. Buenos días a todos y todas. Quien habla es la doctora Marina Sande, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. El Estado Uruguayo tiene el honor de comparecer en esta audiencia temática a la que fuimos convocados en el marco del 179 periodo de sesiones de la Comisión y saluda a la Comisión Interamericana en la persona de la comisionada aquí presente. El Estado desea destacar el valor de esta audiencia temática convocada por la Comisión que amplía la transparencia y constituye un elemento relevante y coayuvante para la consecución de justicia en esta causa. Dando inicio a esta presentación permítaseme presentar a la delegación que nos acompaña. A mi derecha el embajador Luis Bermúdez Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. A mi izquierda la doctora Luján Criado en representación de la señora Matilde Rodríguez Larreta directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la presidencia de la República también a mi izquierda el doctor Ricardo Percivale fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad a mi derecha el doctor Gustavo Nicastro secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia y como ya expresé quien les habla la doctora Marina Sánchez. Señora comisionada el Estado Uruguayo reconoce condena y repudia los abusos y aberrantes crímenes cometidos durante el periodo dictatorial ocurrido en nuestro país entre los años 1973 y 1985. Consecuentemente el Uruguay ha dado pasos decididos una vez recobrada la democracia y lo continúa haciendo hasta hoy con la finalidad de llegar a la verdad y condenar a los culpables de tan graves crímenes. En ese marco nuestro país quiere dejar aquí sentado su comprensión y solidaridad hacia las víctimas reconociendo el enorme sufrimiento que tales torturas vejaciones violaciones y abusos sexuales ocasionados durante el pedido señalado les han provocado. Quisiéramos señalar que Uruguay desde el advenimiento de la cremocracia ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes. En concordancia con ello ha aprobado leyes como la ley 18.831 que dejó sin efecto la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como así también ha creado órganos con tal finalidad. En ese sentido desde su creación en 2018 la Fiscalía Especializada de Delitos de Lesa Humanidad trabaja incansablemente en la búsqueda de restos de desaparecidos y en la investigación de las circunstancias de la desaparición forzada de las personas entiende en las violaciones a los derechos humanos así como en la identificación e imputación de los responsables. Ha realizado las investigaciones de hechos ocurridos durante el pedido dictatorial en lo que refiere a las víctimas solicitantes de esta audiencia habiendo en este caso finalizado las investigaciones que permitieron alcanzar un conocimiento fáctico de la situación así como identificar a los responsables. Nuestro país es sumamente respetuoso del Estado de Derecho así como de la separación de poderes. El Estado en el marco de su unicidad avala la actuación de sus órganos. Somos conscientes de las falencias de las que adolece nuestro sistema judicial. Sistema judicial dominado frecuentemente por las instancias procesales entre ellas las que habilitan la presentación de excepciones que alargan en sí de los procesos. Queremos señalar que ello en modo alguno implica una dilación querida por nuestro poder judicial. Por el contrario, el respeto por las normas y los procedimientos establecidos en ellas es lo que ocasiona las demoras, instancias, acciones o excepciones que muchas veces son utilizadas con fines dilatorios por la defensa de los imputados en esas causas. En efecto, los procesos llevados adelante en los casos de las víctimas aquí representadas han tomado un largo tiempo de tramitación por determinados hechos y actuaciones procesales ejercidos en forma abusiva por la defensa de los imputados, así como otras razones que quien representa al poder judicial aquí presente podrá explicar con mayor exactitud y profundidad. Es importante destacar que la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente aquí presente también avala lo actuado por el Estado uruguayo en la búsqueda de la verdad y rendición de cuentas de los responsables de repudiables hechos y actos ocurridos durante el periodo que nos ocupa. Queremos expresar que la causa caratulada Arzuaga, Lucía y otros denuncia se inició en el año 2011 por distintas razones la causa ha estado a cargo de tres jueces estando actualmente erradicado en el juzgado detrás de primera instancia en lo penal de 27 turnos. El nexo común que atraviesa los casos individuales es la sistematización de los abusos sexuales como un método de tortura diverso a los convencionales. No obstante la transversalidad implica una investigación independiente al tratarse de distintos establecimientos de detención lo que en atención a estos parámetros espacial y temporal así como las diferentes realidades de cada caso conllevan en sí una importante complejidad. Debemos tener en cuenta que el universo de responsables a perseguir alcanzaría a varios centenares de represores circunstancias que conlleva como dijimos una gran complejidad y la imposibilidad de alcanzar una respuesta en tiempo y forma. Como consecuencia de este número significativo de denunciados la causa se vio reiteradamente interrumpida por los constantes excepcionamientos efectuados por la defensa de los indagados como las excepciones de prescripción e inconstitucionalidad de las leyes 18.831 y 19.550 respectivamente. Es importante señalar que la Fiscalía Especializada de Delitos de Desahumanidad el 10 de diciembre de 2018 a poco tiempo de creada solicitó el procesamiento de cuatro indagados procesamiento que no se ha concretado al haber interpuesto los indagados excepción de inconstitucionalidad. En el interreño se dio el fallecimiento de dos imputados pero la audiencia indagatoria de los restantes está dispuesta para el día de mañana 19 de marzo de 2021. Ese día la jueza del caso estará en condiciones de acceder a la requisitoria fiscal. Por su parte la Fiscalía Especializada requirió dos pedidos de extradición uno de ellos se encuentra en curso y en el otro el requerido se presentó directamente en la sede. A partir de la solicitud de la Fiscalía Especializada se ordenó la captura nacional e internacional de un ex policía y un ex militar. En lo que refiere a los restantes involucrados luego que se cumpla con el requisito formal de la audiencia indagatoria la Fiscalía Especializada seguramente realizará los correspondientes pedidos de procesamiento desde que los hechos se encuentran acreditados. Queremos reiterar que como se ha señalado brevemente en esta intervención a efectos de respetar el tiempo otorgado el Estado ha hecho y continúa haciendo todos los esfuerzos por aclarar estos hechos y detener a los responsables. Las demoras producidas en modo alguno son consecuencias de acciones voluntarias encaminadas a una dirección de las resoluciones sino como se indicó anteriormente son consecuencias de las distintas acciones que la defensa de los indagados puede interponer en un proceso haciendo además uso abusivo de estas. Ahora si me permite le daré la palabra al doctor Gustavo Anicastro representante del Poder Judicial. Buenos días para todos y todas. Como ya se señaló y como ya todos sabemos la denuncia se presentó en el año 2011 y en el año 2018 fue que el Ministerio Público la Fiscalía solicitó el enjuiciamiento el procesamiento y prisión de varios indagados. Recientemente se resolvió la apelación interpuesta por otros indagados por sentencia de fecha 11 de marzo de 2021 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno confirmando la resolución impugnada de primera instancia que desestimó la excepción o defensa de prescripción o defensa de los Estados. En cuanto a lo que hace puntualmente a la actuación del Poder Judicial es cierto es innegable no se puede tapar el sol con un dedo si la denuncia se presentó en el 2011 y a esta etapa todavía estamos en presumario aún no fue procesado ninguno de los indagados ninguno de los imputados a pesar de la requisitoria fiscal el plazo de instrucción claramente no obedeció a los estándares de duración razonable del proceso sin embargo y como ya señaló nuestra cancillería la demora de ninguna manera obedeció a una voluntad del Poder Judicial de dilatar la secuela de este proceso o de dilatar el deber del Estado de la averiguación de la verdad y el castigo de los responsables el procedimiento tramita por el trámite del viejo código del proceso penal del año 1980 de corte netamente inquisitivo en alguna de las etapas el Poder Judicial a través de los tribunales de los jueces no tenía forma porque no lo habilitaba la legislación de realizar una estrategia de investigación sino que en virtud del principio de oficialidad todas las denuncias debían ser necesariamente investigadas y juzgadas además el proceso penal que rige para estas causas el de viejo código del proceso penal ha significado como ya todos y todas nosotros sabemos observaciones internacionales en cuanto al no respeto de estándares mínimos de duración razonable y de garantía de los derechos humanos y además de la neta distinción entre las funciones de investigar y de juzgar además las defensas sea excepciones de prescripción o excepciones de inconstitucionalidad de las leyes aplicables son mecanismos normativos son institutos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico como garantía para los imputados garantía para todas las personas que participan en los procesos entonces bueno la suprema corte de justicia particularmente que es el organismo que yo represento en esta oportunidad ha hecho uso en varias oportunidades del instituto de la decisión anticipada para resolver y desestimar varias excepciones de inconstitucionalidad que han opuesto las defensas de los imputados con esto que es lo que se trata de aplicar jurisprudencia consolidada de la suprema corte de justicia para abreviar el trámite de la excepción o defensa de inconstitucionalidad que conforma las disposiciones de nuestra constitución tiene efecto suspensivo de las causas que implica esto que una vez opuesta a la defensa de inconstitucionalidad la causa necesariamente se suspende y es elevada a consideración de la suprema corte de justicia entonces en lo que ha estado a su alcance la suprema corte de justicia ha tratado de abreviar los plazos en este sentido la jurisprudencia también de la suprema corte de justicia en materia de prescripción de los delitos indagados en esta causa tampoco constituye un obstáculo para la averiguación de la verdad además el trámite que se le da a estas causas en las que se denuncian y se investigan graves violaciones a los derechos humanos es el mismo trámite que sigue para todos los procesos entonces si bien las necesidades de reparación las necesidades de averiguación de la verdad son muy caras claramente para todas las denunciantes para toda la sociedad civil y para todos los habitantes de nuestro país de Uruguay y de la comunidad internacional son garantías que están previstas tanto en la constitución como en la convención americana sobre derechos humanos y como en tantos otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país también en lo que hace a la actuación del poder judicial la suprema corte de justicia a través del CEJU centro de estudios judiciales del Uruguay ha implantado cursos de formación de capacitación en materia de derechos humanos y de derechos humanitarios en materia de violencia doméstica y de violencia basada en género tanto en los niveles de formación inicial para los abogados que aspiran a ser jueces como en materia de capacitación permanente y para esto ha contado con la participación de distinguidos integrantes y de distinguidas integrantes de organizaciones internacionales con aras de capacitar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos todos los operadores del poder judicial en la importancia que tienen las causas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura que sufrió nuestro país el poder judicial forma parte del proceso de trabajo del grupo interagencial de género de Naciones Unidas a través del centro de estudios judiciales del poder judicial el CEJU que ya lo había referido anteriormente y con la Fiscalía General de la Nación a través del centro de formación de fiscales la unidad de víctimas y la unidad de género de la Fiscalía ha marcado claramente el rumbo y ha marcado el objetivo que es la identificación temprana y la prevención de estereotipos nocivos de género así como los estándares internacionales sobre derechos de las mujeres en la práctica judicial de nuestro país a partir de ello se elaboraron las guías sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de la mujer que fueron ampliamente difundidos a todos los magistrados del poder judicial además de haber sido considerados en cursos específicos sobre el tema también es importante señalar en esta causa concreta para mañana está fijada una audiencia ratificatoria entonces ahí la jueza actuante tendrá oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud sobre la requisitoria fiscal de procesamiento sin perjuicio de que continúen las tareas de investigación y de juzgamiento de esta causa muchas gracias si me permiten ahora le daré la palabra brevemente al señor fiscal Percivale así luego podemos hacer el cierre en el plazo acordado bueno en primer lugar decirles a las víctimas que como siempre es un gusto estar en contacto con ellas aunque sea por este medio pero ya lo hemos hecho en forma directa que además es un doble gusto estar frente a la Comisión Interamericana porque es uno lo mismo que prestigia a esta búsqueda de verdad y justicia en segundo lugar que todo lo que manifestaron antes es absolutamente comprensible que es absolutamente comprensible lo que les pasó en el pasado reciente y lo que les está pasando hoy en cuanto a lo que no han obtenido una respuesta efectiva pero si le queremos transmitir claramente el compromiso desde la Fiscalía Especializada de redoblar el esfuerzo por verdad por justicia y por garantía de no repetición en ese afán me parece que esta instancia es súper importante para ponernos nuevamente sobre el tema para rever las posibilidades de seguir ahondando y lo que les quería transmitir y este es un tema importante que la directora de Relaciones Exteriores de Derechos Humanos lo ha transmitido pero al pasar dentro de un cúmulo de cosas que desde la perspectiva de la Fiscalía la investigación está absolutamente cerrada tenemos determinado lo que les pasó en el lugar donde les pasó y quiénes son los responsables esto fue realizado y aquí sí quiero hacer una puntualización porque se dijo en el pasaje de lo que expresaron la de lo que hablaron por parte de los denunciantes de que las evidencias habían aportado todas las víctimas eso en parte tiene razón pero no es toda la razón nosotros desde la Fiscalía hemos hecho distintos cruzamientos de datos hemos aportado todo el trabajo pericial que nos proporcionó la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente hemos analizado todo lo que nos ha proporcionado y todo ese cruzamiento de datos sumado al testimonio de las víctimas sumado al testimonio de los testigos sí propuestos por las víctimas y muchos otros que fuimos aportando nosotros a partir del conocimiento macro que tenemos de todo lo que es esta problemática se ha llegado a este punto final en que nos encontramos hoy es que desde el punto de vista investigativo puro y duro está resuelto eso me parece que es bueno para que ustedes tengan tranquilidad que desde la Fiscalía que es una parte del Estado que opera en esto está concluida la investigación y tiene claros los hechos y está absolutamente probado lo que ustedes plantean obviamente esto tiene el paso posterior que es salvar las instancias procesales dentro de un Estado de derecho en el que estamos y en el que aspiramos a seguir viviendo por eso en ese sentido sí trataremos de impulsar y de tomar los caminos procesales para que la causa siga avanzando pero desde el punto de vista investigativo ella está concluida bueno no queremos cerrar nuestra intervención sin señalar que para el Uruguay los derechos humanos y la defensa de esto siempre ha sido primordial una cuestión de principios una política de Estado independientemente de gobiernos con la excepción del periodo dictatorial del que estamos en la trayectoria del Estado con extensa tradición en la firma y ratificación de declaraciones y pactos sobre derechos humanos en el ámbito multilateral somos conscientes de que los avances alcanzados pese al esfuerzo y medidas para ello debieron ser mayores en particular para quienes han sido víctimas y hace tantos años esperan que legítimamente se haga justicia hoy hemos venido a dar cuenta de estos avances lentos pero sostenidos en el tiempo no habiéndose detenido las investigaciones continuando los procesos y dirigencias judiciales tendientes a ello mucho menos se ha frenado el compromiso del Estado por salvar los obstáculos que ha enfrentado y que quedan por enfrentar es importante remarcar que el Estado uruguayo devenida la democracia ha realizado esfuerzos cada vez más férreos en llegar a la verdad detener y castigar a los culpables de los crímenes cometidos siendo absolutamente respetuosos y comprendiendo el padecimiento por las violaciones de los derechos humanos en general y de las víctimas de terrorismo de Estado aquí representadas en particular quisiera reafirmar hoy que el Uruguay por motivos éticos y jurídicos tiene la voluntad y el compromiso de seguir avanzando en el camino de la verdad y la justicia y en ese sentido reforzaremos la tarea continuaremos luchando por el esclarecimiento de estos hechos no cejaremos en esta tarea para finalizar esta intervención de apertura deseamos enfatizar que desde el Estado uruguayo existe comprensión y solidaridad hacia las víctimas existe plena convicción de que las conductas denunciadas deben ser castigadas no les quepa duda que para Uruguay la defensa de los derechos humanos y su relación con las cuestiones de género continúa siendo un punto prioritario en la agenda nacional e internacional muchas gracias muchas gracias a la representación del Estado le voy a dar ahora la palabra al experto y representante de Naciones Unidas de la oficina de la alta comisión de Naciones Unidas el señor Jarab tendrá siete minutos presidenta comisionados comisionados víctimas representantes del Estado muy buenos días a todas y todos es verdaderamente un honor y un placer estar hoy con ustedes quiero agradecer la invitación para participar en esta audiencia pública en mi capacidad como representante regional para América del Sur del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos permítanme por favor empezar por la expresión de nuestra profunda solidaridad con las víctimas nuestra oficina ha seguido de cerca este caso ha dialogado con las víctimas y ha mantenido reuniones con autoridades nacionales resulta de especial interés esta audiencia dado que el proceso judicial que las víctimas han iniciado no ha visto avances suficientes desde que el caso ingresó en la justicia penal en 2011 antes que nada quisiera resaltar que corresponde tratar el tema desde la perspectiva de los derechos de las mujeres incorporar la perspectiva de género en cada aspecto a analizar puesto que lo que estas mujeres denuncian se origina por su condición de mujeres y tiene un componente de género ineludible recordemos que el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer comité CEDAW en su recomendación general número 35 sobre la violencia de género contra la mujer señaló la obligación de los estados de capacitación y la adopción aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas reglamentos administrativos y códigos de conducta y de la investigación el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas así como de la concesión de reparación en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer en particular los que constituían crímenes internacionales como ya mencionaron las víctimas en sus observaciones finales sobre Uruguay el comité CEDAW mencionó la falta de procesos para establecer la verdad y la ausencia de mecanismos para proporcionar reparaciones en el sistema judicial a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de sus derechos humanos durante el régimen de facto el comité recomendó al estado que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos también recomiendo que el estado adopte medidas para facilitar una pronta reparación en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones en la misma línea el comité en el caso SH versus Bosnia y Herzegovina consideró responsable al estado por la demora la falta de una investigación eficaz y oportuna y el hecho de que el estado no haya proporcionado con prontitud una indemnización y una reparación de carácter adecuado y efectivo en 2014 en su informe de su visita a Uruguay el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de una repetición identificó que no se han abordado de manera adecuada entre otros los casos de violencia sexual contra las mujeres en el periodo de la dictadura para ello también recomendó asegurar la formación adecuada del personal a cargo de la atención a las víctimas y modificar los procedimientos para prevenir la revictimización el relator también señaló los vacíos y dificultades que limitan el derecho de las víctimas a una reparación integral entre otros la incompatibilidad entre la pensión reparatoria y los derechos pensionarios la exclusión de cierta categoría de víctimas y las condiciones que se exigen para poder recibir una reparación así como la exigencia de prueba de las vulneraciones a cargo de las víctimas instó a que el Estado uruguayo adoptará con urgencia la modificación de las inequidades atendiendo también a la edad avanzada de las víctimas asimismo Uruguay ha recibido diversas observaciones y recomendaciones de los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema universal relativas a la búsqueda de la verdad la justicia y la reparación de manera genérica cabe destacar recomendaciones realizadas por el examen periódico universal en 2019 y el comité de derechos humanos en 2013 hemos adjuntado a esta presentación una recopilación de las diversas recomendaciones realizadas al país sobre la temática para concluir la oficina considera que a la luz de los estándares de los derechos humanos de las menciones antes citadas y de los argumentos presentados por las víctimas y sus representantes el pedido de acceso a la verdad y a la justicia es tan legítimo como urgente la oficina hace un llamado de superar la impunidad de remover todos los obstáculos que aún enfrentan las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia celebramos la oportunidad que este foro con el que Uruguay históricamente se ha comprometido pueda tratar este tema y encontrar finalmente el camino para garantizar el derecho al acceso a la justicia y a la justa reparación estos dos elementos son piedras angulares para generar las garantías de no repetición para fortalecer el estado del derecho y la democracia muchas gracias por su atención muchas gracias representantes de la alta comisionada ahora voy a darle las palabras a mis colegas de la comisión interamericana tenemos 20 minutos le pediría a las colegas y los colegas que intenten hacer uso que muchas veces nos entusiasmamos en estas sesiones que hagamos por favor uso del tiempo voy a darle en primer lugar la palabra a la primera vicepresidenta y además relatora por Uruguay la comisionada Yulisa Mantilla muchas gracias presidenta yo inicio mi intervención con un saludo muy respetuoso en primer lugar a las víctimas expresándole mi solidaridad y además el reconocimiento de lo difícil que debe ser estar ahora por más que es un logro por más que es importante es muy difícil tener que luego de tantos años volver a contar esta historia así que inicio con ese saludo un saludo también a la delegación del estado en base a lo que he escuchado tenía algunas preguntas puntuales para el caso del estado si bien he escuchado y me parece muy importante esta capacitación en género que han recibido los representantes del Poder Judicial yo quería hacer una pregunta si esa capacitación ha sido en género en versión universal durante el periodo de la dictadura porque una capacitación en general si bien es importante quería saber qué medidas concretas se habían dado para la formación un poco en la línea de lo que expresaba el representante de Naciones Unidas sobre violencia sexual como en un contexto digamos de dictadura número uno en segundo lugar también valoro la información que se nos ha dado sobre el tema de la investigación de crímenes de les humanidades de desaparición forzada etcétera me parece importante que quisiera también saber si hay líneas de investigación específicas para el caso de la violencia sexual esa es la segunda pregunta en tercer lugar entiendo también el tema procesal las garantías etcétera que obviamente son totalmente importantes y necesarias pero nuevamente pregunto si para el caso de violencia sexual no para saltarnos las garantías procesales pero si se han realizado acciones concretas en esta línea creo que la nota técnica que obviamente la comisión está muy dispuesta a proporcionar podría ayudar con los últimos estándares interamericanos sobre todo a partir del caso Castro Castro contra Perú de la corte interamericana lo siguiente que quisiera preguntar es el tema de la legislación la legislación interna uruguaya tiene un análisis particular de violencia sexual en contextos de dictadura más allá de la violencia sexual general cuáles son digamos las líneas procesales y también de fondo en la tipificación finalmente si bien como bien se ha dicho hay un proceso que hay que respetar yo quería saber si hay otras medidas dentro de la justicia transicional las medidas de reparación porque la justicia no se limita al proceso judicial las medidas de reparación de reconocimiento de acompañamiento a las víctimas cuáles son las acciones que el Estado está tomando en esa línea y para el caso de las víctimas yo sé que se ha hablado de las secuelas quería saber si alguna de ellas gusta más allá del proceso judicial por eso digo que justicia no es sinónimo de proceso judicial la justicia es mucho más amplia ¿qué necesitarían más allá de lo que nos han pedido para sentirse reparadas de alguna forma no solamente en lo que pasó sino en las demoras en esta investigación gracias señora presidenta el audio no la escucha escucha perdón ahí le pregunto a la comisionada magra si quiere hacer la palabra como relatora de derechos de la mujer que no la veo no se ha hablado no se ha hablado Good morning to everyone, the state representatives from the state, the representatives of the petitioners and civil society, and Ms. Jan from the United Nations. Hello all of you. It always saddens me when I listen to accounts of a good number of women from the past authoritarian states and what they suffered. Poor women and sexually, because sex is used during times of conflict as a weapon against women to demoralize them and destroy their dignity in every single way. And it is extremely sad to listen to how states in the region do not act as they should, with due diligence and as quickly as possible, when the state returned to democracy to rectify and repair all the injuries that the women have suffered, because they've suffered not only just physical injury, but they were tortured in this regard. And one is always very sad and disappointed that states take such an inordinately long time to come to the fact of actual with these violations and seeking to repair them. And one thing which, as the Rapporteur on Women's Rights and the Rapporteur for Oxford Disadvantaged Groups of Afro-descendants, of which they are women as well, I would like to say that if states could consider that one of the first acts of reparation, which they ought to do in instances like this, is to apologize to each individual woman, publicly. And then in addition, they must think of a commemorative act that could be done, putting up a plaque somewhere in the city, acknowledging the wrong which was done to them. And then we deal with other acts of reparation. But of course, the most important one, due diligence, the investigation, which must be done as quickly as possible. But now, it has to be completed now. It's taken too long. And I adopted all that has been said before, by all those who spoke before me, because we don't have time to keep on going over everything. So I want to ask the civil society, the representatives, whether they consider those two acts of reparation, which I have suggested, would be valuable to them. And if so, could they speak out today, so that we as the Commission can put it forward to the states. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret. Le voy a dar la palabra a la segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan. Muchas gracias, presidenta. Empeço también con saludos muy cordiales a la sociedad civil, ¿no? Al colectivo de mujeres. Y aquí toda mi admiración, respeto por la lucha por verdad, justicia, preparación, dignidad, por la capacidad de resistencia, de rechazar el silencio de la violencia sexual, pero además de la violencia también institucional. Y también valorar mucho la representación del Estado, muy calificada, con la presencia de la fiscalía, del poder judicial, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y todo su compromiso también en avanzar con medidas concretas y efectivas. Me gustaría hacer tres preguntas. La primera, en la línea de la comisionada, Julissa, primera vicepresidenta, el tema de la capacitación del poder judicial. Porque aquí me parece importante dos componentes. La perspectiva de género y además toda la perspectiva de control de convencionalidad con relación, sobre todo, a la imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad. Aquí la comisión observó con preocupación los procesos penales, interpretaciones judiciales en procesos penales, negando la imprescindibilidad de graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Entonces, me gustaría también conocer con más detallamiento esta política de Estado de capacitación de los operadores de justicia. Mi segunda pregunta tiene que ver con protocolos. Si hay protocolos uniformes para la investigación y procesamiento de casos de violencia sexual. O sea, hay protocolos uniformes con la incorporación de la perspectiva de género. Y la tercera, vuelvo al tema de mi querida comisionada Margaret, relatora para el tema de los derechos de las mujeres, el tema de la reparación integral. Si en este proceso, pregunto al Estado, está garantizada la participación de las víctimas. O sea, toda la escucha activa de las víctimas y también aquí vuelvo al tema de, ahí preguntando a la sociedad civil, en el campo de las garantías de no repeticiones, cuáles son los cambios estructurales en los marcos legislativos. Es justamente evitar que hoy las niñas, las mujeres, que haya un pacto intergeracional para que todas nosotras tengamos una vida libre de violencia, como demanda la Convención de Bebe y Pará. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. No alcanzo a ver, estoy con un problema que solo me veo a mí misma o a la persona que habla. No sé si la secretaria ejecutiva interina, gracias a usted la palabra, o los relatores o las relatorias especiales. Gracias, presidenta. Muy amable. Primero que todo, hacer un reconocimiento muy especial a las víctimas que han estado participando en esta audiencia por su valentía. Realmente son un ejemplo para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en cualquier momento de su vida. Se necesita mucho valor para dar un testimonio y defender una causa de esta manera. Solamente una pregunta que es de carácter técnico, y es si en el Uruguay existe la posibilidad de, independientemente de los avances tan importantes que ha planteado la fiscalía, el representante de la fiscalía en la audiencia hoy, de la cual hemos tomado altenta nota en la Secretaría Ejecutiva, si existen las posibilidades de mecanismos que permitan avanzar por la reparación integral, y particularmente la reparación, en este caso, pudiésemos pensar, aparte de todos los otros elementos que han planteado las comisionadas, relatoras especialistas, pecuniaria, como en otros países de la región, que existen las posibilidades de avanzar por mecanismos independientes a los resultados de la investigación judicial, y pienso que sería muy importante poder conocer esta información, y pido desde ya disculpas si es que técnicamente no resulta posible. Gracias. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Me está pidiendo la palabra la relatora de Derecho Económico, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Un abrazo solidario y también con mucha admiración para las solicitantes de esta audiencia, con las que he tenido la oportunidad de coincidir en muchas ocasiones en Uruguay, y un saludo también muy afectuoso a la representación del Estado, al representante de Naciones Unidas, y un punto muy breve. He escuchado durante la audiencia que se habría detenido el servicio de atención psicológica de las personas presas políticas durante los hechos del pasado reciente, y quisiera precisamente, y en línea con la sentencia del campo algodonero, por ejemplo, versus México, y creo que también es de gran utilidad para el análisis y las acciones del Estado en este caso, señalar si hay algún plan en términos de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, dice la sentencia, precisamente adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializadas a las víctimas, en este caso, o sus familiares. Creo que eso también hace parte de la reparación, y me atrevo a poner ese tema sobre la mesa, esperando que también sirva al propósito de que la memoria y la verdadera justicia prevalezca cuanto antes para estas mujeres que tanto queremos y admiramos. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. El relator de Libertad de Expresión, no sé si quiere también hacer uso de la palabra, se la doy, no lo veo, pero me imagino que sí. Muchas gracias, presidenta, y empiezo también por transmitir un saludo de solidaridad con las víctimas y su relato, también saludando al Iluso Estado del Uruguay. Quisiera arrancar con una reflexión muy breve, y es que reiteradamente en estos días pareciera que le pedimos a las víctimas entender los sistemas de justicia, cuando a lo mejor son los sistemas de justicia sus operadores y sus actores los que tienen que entender la situación de las víctimas. Una cosa es el debido proceso, y eso es algo que hace parte fundamental de los derechos humanos, pero esta suerte de paciencia procesal pareciera no ser proporcional con la dimensión del tiempo ya transcurrido y del impacto que esto puede tener en la reconstrucción de memoria, verdad, justicia, en un tema en el que ciertamente todo el continente está hablando, y creo que a nuestra generación le corresponde tomar medidas para que estos relatos no los volvamos a escuchar, y no los vamos a escuchar. No queremos tener más víctimas, y por eso creo que esta semana tiene un componente de solemnidad importante que merece la pena reconocer. Quisiera referirme o preguntar sobre dos asuntos puntuales que surgieron al interior de esta audiencia. El primero es que se hizo referencia a la estigmatización. Si pudieran, bien sea en esta audiencia o posteriormente por escrito, compartir con la relatoría qué características tiene esa estigmatización, si es presente, cuáles son los actores que podrían estar diseminándola, y precisamente porque nos interesa analizar si desde voces de referencia se puede estar, a partir del discurso, de cierta manera estigmatizando a mujeres víctimas. Y el segundo tiene que ver con un planteamiento que ha hecho la relatoría hace ya varios años, y es el rol del acceso a la información y la transparencia judicial como un componente, un catalizador del derecho a la justicia. Quisiera preguntar si la información disponible sobre estos procesos judiciales es suficiente, es de calidad y es oportuna para poder hacer un seguimiento al avance de estos procesos judiciales. Y con esto devuelvo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, relator. Yo muy rápidamente, en primer lugar, también quiero agradecer la presencia de las víctimas de las organizaciones de la sociedad civil y también el alto nivel de la presencia del Estado. Sí, quisiera recordar algunos temas como relatoria de Memoria, Verdad y Justicia, y además fui relatora de Uruguay y junto con la entonces Presidenta de la Comisión, nosotros hicimos hace dos años una visita a Uruguay y uno de los temas que vimos fue precisamente el tema de las interpretaciones judiciales en materia de crímenes de lesa humanidad. En esa visita la Comisión hizo un comunicado señalando su preocupación por la interpretación judicial que se daba en los procesos penales que negaban la imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos. Estamos conscientes, cierto, que se levantó la ley de caducidad, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil permanentemente ya han continuado después de esa visita informándonos que existe una ausencia de parte de la jurisprudencia, de parte del Poder Judicial, de tener una jurisprudencia clara en relación, cierto, precisamente con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También las organizaciones de la sociedad civil han informado sobre prácticas judiciales dilatorias, sobre incapacidad indagatoria de los juzgados. La Comisión ha reconocido ciertos avances, hubo un fallo del año 2019 en el caso de Gerardo Alter, donde reconocíamos que la Corte Suprema había limitado la aplicación de la prescriptibilidad. Sin embargo, la Comisión ha sido reiterativa y lo quiero señalar acá también por la misma información que dio el Estado, que es fundamental que las autoridades judiciales declaren de manera clara y en equívoca que los crímenes de lesa humanidad, cierto, son imprescriptibles y la necesidad de cumplir con los estándares interamericanos. Tenemos que reiterar la obligación del Estado uruguayo de cumplir con sus obligaciones, sobre todo con las recomendaciones de la Corte Interamericana en el caso Gelman, y el Estado tiene el deber de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y sancionar a los responsables, y esa obligación no solo tiene que ir con la imprescriptibilidad, tiene también con la obligación de tomar medidas para remover todos los obstáculos, también obstáculos judiciales, para poder alcanzar la verdad y la reparación. Y en ese sentido yo entiendo y comparto obviamente lo que señaló el Estado, de que habían garantías de los imputados, que los imputados tienen derecho a ejercer acciones legales y el deber de respetar las garantías de los imputados, pero también quiero recordar el deber de respetar también las garantías de las víctimas, y cuando existe, en cierto, una dilación de la justicia no se está tampoco respetando las garantías de las víctimas, yo creo que ahí sigue siendo un reto para el Estado uruguayo, más allá de la voluntad que hemos escuchado en esta audiencia, es un reto que lleva muchos años y sigue siendo un reto, y como han señalado las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas se están muriendo, entonces es un reto que pasa a ser absolutamente urgente, aquí estamos conociendo un caso que es del, ni más ni menos que del 2011, ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos, en ese sentido, me gustaría preguntarle al Estado, ya lo mencionó la Comisión Mantilla, pero es importante ver la voluntad del Estado de acceder a la solicitud que hicieron las organizaciones de la sociedad civil respecto a la nota técnica y los estándares en esta materia, desde ya, ya lo señaló la relatora país, manifestar la voluntad de la Comisión para acceder a esa solicitud, pero es muy importante también conocer la voluntad del Estado sobre ese tema, y una pregunta que ya han señalado mis colegas, pero sobre la reparación económica, menos que la mayorización económica, más allá de las reparaciones judiciales, son iniciativas del Ejecutivo a través de medidas administrativas o iniciativas de ley, y quisiera preguntar si existe dentro del Estado, cierto, alguna, algún proyecto o alguna iniciativa a este respecto. Muchas gracias, le voy a dar en primer lugar la palabra a la sociedad civil para hacer comentarios por 10 minutos y posteriormente el Estado por otros 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Si bien estaremos realizando una presentación escrita para dar respuesta a las afirmaciones del Estado y a todas las preguntas de la Comisión Interamericana, queremos realizar algunas precisiones, empezaré yo y luego le pasaré la palabra a las colegas y compañeras que están en Uruguay. En primer lugar, destacar que apreciamos la buena noticia de que se ha convocado una audiencia indagatoria para mañana en el caso, entendemos que esto sería en respuesta a una solicitud de la Fiscalía que estaba pendiente desde 2018 y que ha sido convocada ayer por la mañana, y bueno, no nos escapa la coincidencia de que algo pendiente de 2018 se haya convocado un día antes de esta audiencia, lo cual igual importa e implica la importancia de este momento. Nos hacemos eco de los comentarios y preguntas realizadas por la Comisión, en gran medida porque nos interesa saber del Estado la información que la Comisión, por ejemplo, Mantilla estaba solicitando, porque observamos que mucha de la información presentada por el Estado es relevante, pero no necesariamente específica a las dificultades y cuestiones planteadas en esta situación y en esta audiencia, y no ofrece ninguna propuesta o curso de acción o compromiso específico ante las denunciantes y sus derechos. De lo que escuchamos, como decía el relator para la libertad de expresión, pareciera que más allá de expresar compromiso y reconocimiento que valoramos y nos parece muy importante, lo que el Estado le dice a las denunciantes es que les queda esperar y seguir teniendo paciencia mientras sus abusadores abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende tienen fines dilatorios. Ahí, quizás retomando lo que comentaba la Comisionada Macual y que la Presidenta refería ahora, es importante retomar nuestro petitorio y la posibilidad de que la Comisión pueda hacer una visita virtual para evaluar los obstáculos en este tipo de procesos y aportar una nota técnica. Y entonces quizás el Estado, cuando le toque ahora la intervención, puede comenzar por dar apoyo a estos pedidos en el marco de esta audiencia. Respecto a algunas de las afirmaciones legales que ha realizado la intervención del Estado, quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, quiero referirme a lo afirmado por el Estado de que las dilaciones en los procesos no responden a la intención de la justicia, que entendemos es correcto, sino a las formas procesales, los derechos de la defensa y el hecho de que no pueden evitarse por esa razón. Quisiera explicar a la Comisión lo que ocurre con estos recursos dilatorios. En los procesos las defensas interponen estratégicamente los recursos que ya han sido resueltos múltiples veces por la Administración de Justicia y se trata de recursos muchas veces sin sentidos, por ejemplo, que cuestionan la constitucionalidad de la propia ley que creó la Fiscalía Especializada o la constitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la ley de caducidad. La justicia lo que hace es que suele darle un efecto suspensivo a cada uno de estos recursos en relación de todos los indagados. Y en consecuencia, las defensas se interponen los recursos de forma consecutiva o encascada, logrando así suspender los procesos por largo tiempo. Si bien estos recursos suelen ser rechazados por la Suprema Corte, no ha ocurrido, al menos de forma consistente como una política, la Administración de Justicia, que estos, por ejemplo, se usen figuras como el rechazo inlímine o las decisiones anticipadas para así evitar la dilación del proceso. La Corte Interamericana ha dicho que los jueces como rectores del proceso tienen que dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo y de la impunidad. Y han dicho que deben encauzar el proceso de manera que los recursos judiciales no tengan efectos dilatorios y entorpecedores del proceso. Y algo así ocurre también con darle el efecto suspensivo a estos recursos para todos los indagados. Existen precedentes en la jurisprudencia de la justicia uruguaya que han denegado este efecto suspensivo extensivo, pero esto no ha prevalecido como una respuesta de la justicia. Y sobre la prescripción, plenamente en coincidencia con lo que remarcaba ahora la Presidenta de la Comisión, si bien es muy cierto lo que dice el Estado de que las acciones interpuestas por la defensa de los imputados para solicitar la prescripción no han podido frustrar los avances de la justicia y no han prosperado, esto no ha sido porque la justicia ha cambiado su jurisprudencia respecto de la existencia de crímenes de la examinidad o la imprescriptividad de los mismos. Sino que lo que pasa es que han interpretado que el plazo se comienza a contar desde que la ley de caducidad perdió sus efectos y por eso las causas que están en curso no han sido afectadas, pero eso no implica que los delitos son considerados imprescriptibles y por lo tanto en algún momento podrían comenzar a prescribir. Con eso le paso la palabra a nuestras compañeras y colegas en Montevideo. En cuanto a los derechos a la salud, retrocedimos desde marzo de 2020 porque no se renovaron efectivamente los contratos con el prestador de servicios en salud psiquiátrica y psicológica, por lo tanto en este momento el Estado no está asegurando la continuidad de esos servicios que para nosotros son muy importantes, para nosotros las víctimas y también para nuestros hijos y nietos. Eso volvemos a recalcar. Y después con respecto a la verdad, nosotros ponemos muchísimo énfasis que es un complemento necesario allá a donde no llega la justicia porque algunos incluso han fallecido, algunos de los torturadores. Entonces nosotros hablamos de una verdad pública ampliamente desfundida y que llegue a todos los que no conocieron estos hechos o dicen no haberlos conocido. Y hablamos de políticas públicas que lo apoyen desde la educación, desde todos los actos del Estado, también desde lo comunicacional, porque con los medios de comunicación creímos que se puede romper con un relato oficial, mentiroso, que partió desde el Estado lo que aquí hubo una guerra, que no fue así, se minimizó el plan sistemático de actuar contra la población civil y se minimizó en especial todos los delitos estos en el que hubo violencia de género. Nosotros decimos que no hay tortura que no tenga género, hay torturas que tienen consecuencia específica y muy importante sobre el cuerpo de las mujeres. Voy a intentar contestar algunas de las preguntas que se nos hicieron, las otras se las mandaremos por escrito. Sobre todo, la comisionada Mantilla preguntaba si es que en nuestro país existe una ley interna específica que se refiera a la violencia sexual durante la dictadura. No, no existe esa norma específica. La comisionada Flavia Piovesan preguntaba respecto a si existía un protocolo para la víctima de violencia sexual. No existe un protocolo específico, menos para las víctimas de este crimen en la dictadura. Lo que tenemos son normas internas que han ido tratando de acompasarse a sus obligaciones internacionales. Normas que son resistidas por los operadores jurídicos, ¿no? Y que inclusive la defensa de los denunciados en este caso dice que no están vigentes para el caso. O sea, de ahí podemos sacar claramente, deducir claramente la interpretación que hacen de que las normas vigentes en nuestro país no son así. Me estoy refiriendo específicamente a la ley de vivencia basada en género, la de 19.580, que tiene cuestiones básicas, ¿no? Que permitirían darle un estatus de víctima adecuado para las denunciantes, de peticionarias en esta audiencia, que no se las da. Quisiera ejemplificar simplemente diciendo que el año pasado ya fueron citadas como testigos nuevamente, ¿no? Y quienes las interrogaron fueron los defensores de los denunciados. Esto se permitió. Esto es revictimización. Si no hay revictimización, no sabemos qué definición tiene. Entonces, lo que queremos dejar claro es que no hay un trato como debería dársele a la víctima en el derecho interno uruguayo. Respecto a la reparación económica, que preguntaba la comisionada Urrujola, hay leyes reparatorias, sobre todo las dos últimas que tenemos en Uruguay, que son de orden general. Muchas de las denunciantes no están comprendidas dentro de ellas, porque en Uruguay, para hacer uso de estas normas, sobre todo de la última, hay que calificar como víctima. Y quisiera también aquí traer sobre la mesa la recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos del año 2018 sobre un caso de una mujer adulta que, siendo niña, fue víctima de violencia sexual y que luego la comisión que tiene que darle la calidad de víctima no se la dio porque no estaba comprendida en los supuestos que la norma habilita. Entonces, la recomendación de la Institución de Derechos Humanos es que esto se pueda modificar, porque deja fuera a una cantidad de víctimas que están... De igual manera, también el relator sobre justicia, verdad y memoria, de hace unos años, hizo la misma recomendación. No sé, sobre el tema ya tenemos recomendaciones, tanto de afuera como internos. Y las demás consideraciones las enviaremos por escrito, sobre todo las que nos hizo el relator de libertad de expresión, sobre la estigmatización, solamente para decir que esto se refleja claramente en el nivel de femicidios de mujeres que tenemos en nuestro país. Esa violencia que tenemos hoy no es casual, no es de hoy. Es una violencia que pervive, está en el tiempo, la misma que les afectó y que causó todos estos graves daños a las compañeras denunciantes. Gracias. Muchas gracias a la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora le voy a dar la palabra al Estado por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, hemos tomado nota de las preguntas, las inquietudes. Y nuevamente quiero reiterar la disponibilidad del Estado en continuar con los avances que se puedan lograr en estos temas y en hacer los mejores esfuerzos para remover los obstáculos que están entorpeciendo, que pueden entorpecer el reconocimiento de los derechos de los peticionantes. Lo que no quede respondido en esta instancia, el Estado lo responderá por escrito a los efectos de poder dar cumplimiento a todas las inquietudes o respuesta a todas las inquietudes planteadas. En este momento le voy a dar la palabra a los efectos de la respuesta al Poder Judicial y luego a la Secretaría del Pasado Reciente en la persona de la autora Luján Criado. Con relación a las consultas que se plantearon vinculadas con la capacitación en materia de derechos humanos y de violencia basada en género, acá tengo una nómina acotada de cursos que se han dado. El Poder Judicial en otras oportunidades, en otras peticiones formuladas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho un detalle exhaustivo de los cursos de formación que se han brindado, pero simplemente a modo de ejemplo podemos mencionar que los cursos tanto de capacitación permanente para magistrados en actividad como para aspirantes a magistrados, abogados que todavía no han comenzado la carrera judicial, tenemos cursos de violencia doméstica y violencia de género con particular atención a la prueba, en el que se hace hincapié precisamente no tal vez a lo que se conoce como inversión de la carga de la prueba, pero sí con relación a las dificultades probatorias que tienen las víctimas como para poder acreditar los delitos basados en su condición de mujeres, se hace especial hincapié en esto, discriminación y violencia de género, aplicación de instrumentos internacionales y constitucionales de protección, donde se estudia el sistema interamericano y el sistema europeo también de protección de los derechos humanos. También tenemos un taller sobre buenas prácticas en violencia basada en género, valoración de la prueba con perspectiva de género, en el que se hace hincapié a estas particularidades, las dificultades de allegar prueba por parte de las víctimas a estos procesos, formación para la utilización de la guía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de la mujer, sistematización y registro de jurisprudencia de casos con clave de derechos humanos, se estudian pronunciamientos de la Comisión Interamericana, opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace hincapié, también se hace referencia al control de convencionalidad a cargo de los estados, también se han otorgado desde, yo tengo noticias desde el año 2014, porque yo puntualmente soy egresado del Diplomado Internacional de Derechos Humanos con especialización en acceso a la justicia, que está organizado en Uruguay por la Universidad Católica y que también cuenta con la participación de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina, AUJAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ahí tenemos, hay un módulo específico en que se estudia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se estudia la comisión, las competencias de la comisión, de la Corte Interamericana y diversas dictámenes, opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana y también se habla puntualmente, se estudia sobre el control de convencionalidad. En materia de jurisprudencia en nuestro país, en Uruguay, no existe el precedente judicial obligatorio, que sí existe en otros... ...dicta una sentencia en la cual, sea caudal, se reconozcan los derechos gravemente vulnerados, conculcados durante la dictadura militar, cada uno de los jueces del sistema judicial uruguayo son independientes al resolver los casos concretos sometidos a su consideración. Eso es un punto importante a destacar. Pero también es cierto que una sentencia que tuvo mucha repercusión fue la 365 del 2009 de la Suprema Corte de Justicia, por la cual la Suprema Corte declaró inconstitucional la conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En esa sentencia, por primera vez en nuestra jurisprudencia, se habla del bloque de constitucionalidad, en el cual, si bien a texto expreso la Corte fue un poco parca, si se quiere, en ese sentido, se establece que los tratados internacionales que reconocen derechos humanos tienen jerarquía constitucional, sí que ingresan por vía de integración a la Constitución de la República, por lo cual se le ha dado una trascendencia fundamental a, entre otros tratados internacionales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otra pregunta puntual que se había formulado es, a nivel técnico, si puede haber posibilidad, si se puede garantizar la no reivindicación de las denunciantes, el Poder Judicial ha generado cámaras GESEL portátiles y cabina de declaración de testigos protegidos. Puntualmente no sé si en este caso se ha utilizado, pero sí el Poder Judicial dispone de esos instrumentos y también se ha implementado registros, sistemas de registros, más eficientes y se ha apostado a la tecnología y el uso de videoconferencias para cortar el tiempo de los procesos. Con relación a las defensas opuestas por los imputados o por los abogados defensores de los imputados, también es cierto que la jurisprudencia en nuestro país no es unívoca con relación al reconocimiento de estos delitos como crímenes de lesa humanidad. Eso es cierto. Pero en el caso puntual, como señalamos en nuestra exposición, el 11 de marzo de este año, el Tribunal de Apelaciones, en lo penal de cuarto turno, desestimó la defensa o la excepción de prescripción de los delitos por los cuales se los imputa que opusieron abogados de varios de los imputados. Yo no sé si habrá quedado alguna otra pregunta vinculada con el Poder Judicial. ¿Estamos a la orden para responderla en esta oportunidad o para ampliarla por escrito si lo considera necesario? Con todo gusto lo haremos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Simplemente van a ser dos puntualizaciones que tienen que ver. Una con las reparaciones con independencia de las resultancias de una sentencia de condena como resultado del procedimiento judicial. La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente trabaja y colabora muy estrechamente con las comisiones especiales que crean en el ámbito de la Ley 18.033 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Ley 18.596 del Ministerio de Educación y Cultura aportando documentación que permita dilucidar a esta comisión que no integra la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia con el fin de hacer lugar o no a la solicitud de reparación. Hay dos reparaciones especiales en el ámbito o en el marco público de estas dos leyes. Es cierto que tienen un ámbito de aplicación y presupuestos de aplicación diferentes. En el caso de esta última ley que les mencionaba, la Ley 18.596, es la que incluye la atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas y a los familiares de las víctimas desde el periodo de legitimidad y de la falta de Estado de Derecho. En relación a esta última, sí cabría decir en cuanto a la consulta que tiene que ver con si se interrumpió, si hay un retroceso en la atención, que en realidad no es que haya una interrupción de la prestación del servicio, sino que si existió un breve periodo de tiempo en el cual se pudo haber interrumpido, es una competencia que corresponde al Ministerio de Salud Pública, el pago de los honorarios o aranceles de aquellos prestadores de los servicios de detención de... En el mes de septiembre del año 2020 se puso al día con eso, eso arrastraba de una licitación que venía del año 2019, que fue observada por nuestro órgano de control de las cuentas fiscales, y por ese motivo no se pudo saldar esos pagos que vienen siendo, digamos, mensuales. Pero no es un tema de no renovación de contratos, sino que fue un tema de licitación de la contratación de los servicios, y se tiene entendido que ese tema ha sido regularizado en el mes de septiembre, por lo que no debería haberse interrumpido con la atención, que además se trató de continuar. Sin perjuicio de ello, se va a abundar la información a ese respecto y se harán las aclaraciones que correspondan. Nada más. Entendemos que hemos dado las respuestas posibles y como dije, reitero, el Estado lo que no hayamos podido responder lo haremos por escrito con las debidas precisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la representación del Estado, también a la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Sería muy importante que pudiésemos conocer posteriormente, no ahora, pero por escrito la propuesta que hicieron las organizaciones de la sociedad civil y que la comisión también hace suyo de la posibilidad de esta visita virtual y de una nota técnica en materia de estándares. Desde ya reiteramos la disposición de la comisión para aquello y quedamos a la espera de una evaluación de parte del Estado sobre eso. Yo quiero agradecer a todas y todos los presentes, pero muy especialmente a las víctimas que hoy día han estado en esta audiencia. No cabe duda que el tema de la violencia sexual en contextos de dictadura y conflictos armados es un tema que lamentablemente ha sido muy invisibilizado. De alguna manera, por las graves violaciones cometidas en las dictaduras y los conflictos armados, se tendió, cierto, a establecer que la urgencia y las urgencias eran la desaparición forzada y los asesinatos y los focos de las comisiones de verdad y todos los informes estuvieron precisamente sobre ese grupo de víctimas y no sobre la violencia sexual, sin contar con lo que las mismas víctimas han expresado hoy día, que es la vergüenza, la estigmatización y lo difícil que es poder dar relatos sobre violencia sexual. Pero es importante también señalar que en las transiciones a las democracias no han estado ajeno las declaraciones sobre violencia sexual que han sido objeto de las mujeres en dictadura o conflicto armado. Como dice una autora argentina, el tema estuvo, pero se invisibilizó. De alguna manera, nadie quiere saber, dice una autora argentina. Y me parece que audiencias como estas son realmente muy importantes porque le dan visibilidad a una situación que lamentablemente atraviesa el continente, la violencia sexual como una herramienta política para callar a los opositores, para callar la disidencia y también para callar al periodismo y lo tengo que decir, esta semana hemos conocido ante la Corte Interamericana el caso de Ginette Bedoya, una periodista colombiana que fue secuestrada, que fue torturada y fue víctima de violencia sexual y en lunes ella hizo, dio su testimonio ante la Corte Interamericana. Ella lleva 20 años también buscando justicia. Yo simplemente espero y en los casos de violencia sexual siempre cito a la misma autora, pero creo que ella da en el clavo el tema de la violencia sexual que han sido objeto de las mujeres en el continente, ha sido invisibilizado, ha sido silenciado. Ella siempre habla de que hay que ampliar y sensibilizar nuestra escucha para los silencios que se quieren hacer oír. Y sinceramente le hablo hoy día a las víctimas de la violencia sexual en Uruguay, yo espero de verdad que este espacio sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oídos. Muchas gracias a todas y todos. Agradezco a todos su participación en esta audiencia en el día de hoy. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.